¡Suscríbete al canal! 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 Mis alergias detectarían a un perro a un kilómetro de distancia. ¡Suscríbete al canal! 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 El rastro acaba aquí. Debería echar un ojo. Ahora destruye coches. Vale. ¿Esta cosa está sangrando o goteando? ¿Son babas? Dios, esta cosa sigue detectándose desde bastante lejos. Destroza coches como un tiranosaurio y salta como un tigre. ¡Genial! ¡Me estaré acercando! ¡Esto está por todas partes! ¿A dónde va? Quizá Ganki sepa qué hacer con esta cosa. ¿Hola? Ganki, el monstruo ese de Queens, es una de las bestias de los cazadores. Pero parece tranquila. De momento. ¡Hola! Una bestia cazadora. Igual podemos hackearla. Nos daría información. ¿Eso que le sale? ¿Es una flecha? ¡Socorro! ¡Kanki! Vale. Eh... vale. Si te das prisa, mejor. Lo tengo. Está bien. ¿Qué has hecho? Esto es algo desesperado, pero... He cargado 10 millones de vídeos de perros en su base de datos de reconocimiento de patrones. ¿Qué dices? Eso es brillante. Y... ¿Qué hago con esta cosa? ¿Es peligrosa? Eh... ¡Tírale algo! ¡Aquí, chico! ¿Quieres ir a por los barriles? ¿Quieres jugar? ¡Toma ya! ¡A por ellos! ¡Qué buen chico! Intentaré acceder a sus recuerdos mientras está distraído. Tío... Cuántos registros corruptos. Esa flecha debía de ser de los cazadores. ¿Por qué dispararían a sus robots? ¿Prácticas de tiro? Vamos a averiguarlo. Así que... ¿Tienes nombre? Nombre en clave F1D0. Fido. Vale. Esperaba algo como asesino o... Ansiedad. Fido, suena mejor. Este registro está en el caché de un servidor. ¿Me atrevo? Ah... ¿Cuánto confías en tu programa antivirus? Lo bastante como para descargar este audio. ¡Fuera de mi vista, maldita escoria! ¡Es una traidora a Craven! ¡El traidor eres tú! ¡Yo solo hacía mi trabajo! ¡Ah! ¡Basura defectuosa! ¡Vuelve aquí! ¿Yanqui? Habrán rastreado en nuestro acceso. Tranquil, Fido. ¡Quieto! ¡Por fin! ¡Fido! ¡Ven aquí! ¡Tanqui! ¿Tiene freno de emergencia? No puedo acceder al control manual. Siempre quise decir eso. ¡Haz algo! Creo que se ha asustado. Desde luego lo parece. ¿Crees que es la grabación de ese tipo? Recuerdos finales reprimidos. Siempre son malos. Creo que su dueño le pegó un tiro. E intentó encubrir al asesino. ¡Fido! ¡Quieto! ¿Quieres un premio? ¡No, no, no! ¡La iglesia no! ¡Ahí está! ¡Eso entra! Debería reventarte en pedazos con un pilote explosivo. ¡Venga, entra! No puedo dejar que caigas en manos de él. Aunque solo seas basura de... ¡Tú eres el que quería matar a Fido! ¡Ya te vale! ¡Dejad a Fido en paz! ¡Pasa de vosotros! ¡Fido, ataca! ¡Quieto, ataca en medio! ¡Baja! Debe de ser el último. ¡Fido! Muy bien, chico. Ya no podrá hacerte daño. Ahora vamos a sacarte esa flecha. No la tienes muy incrustada. Vamos allá. Buen chico. ¿Seguro que es seguro? ¡Eh! Si 10 millones de vídeos de chuchos no te convierten en un buen chico, no queda esperanza. Y tú eres un buen chico, ¿verdad? ¿Quién es un buen chico? Pero para estar seguros, le borraré la memoria por completo. Menos los vídeos. Y a ti. Genial, gracias. Gracias. Nos hemos ocupado del sonido ese. ¿Spiderman? Espera. ¿En vos? Este buen chico de aquí y yo. ¡Oh, no! Mis alergias. No pasa nada. Antes has dicho que te costaba conseguir un perro guía. Pues te he encontrado uno. Supongo que es un perro. De varios metales. Hipoalergénico total. Además, lleva cientos de vídeos de perros guía en la memoria. ¿En serio? Eso es lo que siempre he soñado. Y podría hacer que le entrenaran en el centro para registrarlo como es debido. Así ya es de ayuda. Gracias, Spiderman. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.